Bueno, ahora sí comenzamos esta segunda parte para hablar de educación religiosa en las escuelas. El numeral es educación laica, pueden empezar a participar a través de las redes sociales, a través de sus mensajes que yo los voy leyendo en la medida que se van dando las distintas posturas y alguna de ellas obviamente que también les voy transmitiendo a los invitados. Está con nosotros la senadora Gabriela Serrano, senadora, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está también la abogada Graciela Abut, también que tiene su posición en relación a esta temática. Graciela, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por invitarme. El profesor en Ciencias Exactas, el profesor Martín Herrán. Martín, gracias por venir. El doctor Ricardo Gómez Díez, que es abogado constitucionalista y va a ser parte de lo que va a hacer la audiencia esta semana en Buenos Aires en relación a esta temática. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias. Está Mirna Tolava, que es la referente de los docentes religiosos de la provincia de Salta. Mirna, gracias por venir. Buenas tardes, gracias. Y está el sociólogo Agustín Pérez Marqueta. Agustín, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta, comienzo con el doctor Gómez Díez, es esto. Que se está discutiendo, se va a discutir una pregunta que seguramente se la van a plantear allá en Buenos Aires. ¿Es constitucional o no dar educación religiosa en las escuelas, doctor? Bueno, esto está previsto en el artículo 49 de la Constitución de la provincia, que reproduce en realidad el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, y se establece que las familias tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela pública educación religiosa de acuerdo a sus creencias, a sus convicciones. Vale decir que lo que está previsto es un tipo de educación optativa, la familia decide si quiere recibirla o no, y en caso positivo, tiene que determinar, determinará cuáles son sus convicciones, cuáles son sus creencias. Hay una ley reglamentaria de la Constitución, de este artículo 49, y hay también una disposición del Ministerio de Educación reglamentaria. Es decir, este es un derecho establecido en la Constitución y en la ley, y es un tipo de educación optativa. Quien resuelve no recibirla, tiene derecho a algún tipo de actividad alternativa, que puede ser en clases de apoyo, o formación en valores, o la alternativa que sea. Bien, de esta manera no se hace discriminativo también, senadora, esto de que aquel que no es católico, o que no profesa el catolicismo, porque el 85% de los padres en Salta, lo dijo la Ministra de Educación, prefieren que sea educación católica, ¿no? En segundo lugar vienen los evangelistas, y en tercero los testigos de Jehová. ¿Pero no termina siendo discriminativo también esto de que decir, bueno, si no querés, salís del aura a un programa alternativo? De hecho lo es, es discriminativo, y así lo ha demostrado la resolución del Procurador de la Nación. Por eso mismo es que la Corte decidió convocar a una audiencia pública, previo a tomar una decisión sobre la educación religiosa en Salta. Si bien está contemplado en la Constitución, en la práctica se ha visto de que no es posible garantizar las cuestiones optativas, en los casos de los padres que decidan que sus hijos no reciban educación católica. Entonces se produce segregación, los chicos son sacados afuera, o como dijeron acá, bueno, que tengan entonces una formación en valores. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienen valores entonces solamente por no recibir la educación católica? Digo católica porque en su mayoría es de educación católica. También tenemos docentes evangelistas, pero viendo también en la práctica lo que ha pasado con las familias que decidieron denunciar y decidieron mostrar la situación de segregación y discriminación que sufrieron sus hijos, nos muestra que la realidad es otra. Tengo el caso por el cual voy a exponer en la audiencia pública de la Corte, a mí me toca el jueves 17, voy a estar con el diputado nacional Pablo López, exponiendo sobre el caso de una familia que es evangelista y que han luchado por más de 5 años para que se respeten los derechos de su hija. Se ha llegado a una situación tan tensa que esta niña siente culpa por no ser católica. Y esta familia que en un principio pensaba que se tenía que garantizar que puedan aprender también todos los cultos, hoy en día sacan la conclusión de que es inviable en la escuela. Porque no va a haber un aula para cada cosa y además no quieren que los otros chicos sufran lo que le pasó a su hija. Claro, claro. Mirna, esto pasa, ¿cuál es la experiencia en las escuelas? Bueno, yo no quiero contradicir a la doctora, en realidad nosotros no hemos visto en estos últimos años casos de discriminación y el ministerio tampoco se ha empezado en esto. Sabemos que cuando hay casos de discriminación inmediatamente el ministerio trabaja en eso. Nosotros como docentes de religión atendemos a la pluralidad. No imponemos tácticas religiosas, eso es lo que se tiene que tener bien en claro. Enseñamos religión. Hay diferentes religiones donde te decía la católica, la evangelista, la testigo de Jehová y la mormónica. Nosotros nos capacitamos para poder hacer una adecuación curricular y que el niño se sienta incluido en las clases de religión. Por eso, como decía el doctor también, no se impone, ¿por qué? Porque al padre se le pregunta primero, se lo consulta y el padre tiene la opción de decir no quiero o sí quiero. Eso es lesivo de derechos. Exactamente. Entonces, está contemplado como un derecho y el padre apela a la libertad religiosa y también apunta el hecho de que esté la incidencia religiosa escolar en un sistema educativo, apunta a la formación integral. Entonces, por eso nosotros apelamos a que es hace a la formación integral. No, vuelvo a repetir, no se adoctrina, no se impone ninguna práctica religiosa. Es lo que nosotros trabajamos constantemente. Vuelvo a repetir, no tenemos casos que hayan sido evidenciados en donde el docente de religión saca al niño de las aulas. El docente de religión no saca ningún niño de las aulas. ¿Sí? Porque siempre el padre es el que tiene la primera respuesta. No es lo que dicen los padres ni las madres. Aparte de eso de preguntarle a los padres cuál es la religión que profesan o si quieren tener educación religiosa en la escuela, si o no, ese formulario de excepción que se ha implementado, también es lesivo de derechos. También está profundizando la vulneración de derechos de niños y niñas que no son católicos en las escuelas públicas. Eso es muy claro. De hecho, eso está pasando. Usted no lo ve, pero hay discriminación permanentemente y está probado en los autos. En el expediente que se va a discutir en virtud del cual se llamó la audiencia de la que vamos a participar, la senadora, yo también voy a participar de esa audiencia. Se llamó a esa audiencia para escuchar también a los padres, a las madres que han sufrido situaciones de discriminación y ahí podrá el Ministerio de Educación enterarse que existen esas situaciones de discriminación y que están probadas en el expediente tal como lo dice el procurador. El procurador lo dice clarísimo. Están probadas situaciones de discriminación. Toda la implementación de la ley de educación provincial que se puso en práctica a partir del 2008 ha sido profundamente discriminatoria. Profundamente discriminatoria. No lo digo solamente yo, que he sido patrocinante en ese amparo, sino también lo dice el procurador fiscal. Bien, le pregunto. Sí, doctor, déjame. No, yo quería sintetizar lo siguiente. A ver, ¿es una creación exótica del legislador o del constituyente salteño en 1986 la educación religiosa que no se practica en ningún país del mundo? ¿Es una cosa que se nos ha ocurrido acá en Salta? Y la respuesta es no. Más de la mitad de los países miembros de la UNESCO tienen alguna forma de educación religiosa. Es decir, hay países, hay cultura, depende de la decisión de cada sociedad, depende de su cultura, su historia, sus tradiciones, si va a tener educación religiosa o no. Por ejemplo, Estados Unidos, un país donde no hay educación religiosa en las escuelas públicas. Es una opción posible. Otros países hay educación religiosa. En Europa y en España y en Italia, hay en los países escandinavos. Y en lo que respecta al tema, digamos, de la religión que pueda ser, digamos, más popular entre... hay distintas situaciones. Si yo me voy a Noruega, la religión luterana es predominante. Si me voy a Turquía, que tiene educación religiosa, será la musulmana. Permítame, seguramente existen esas otras hegemonías religiosas, pero la manera de implementación es sin vulnerar los derechos de las minorías. No sé cómo lo implementarán en Noruega, pero acá, en la provincia de Salta, es profundamente discriminatoria la manera en que se lo implementa. Bueno, doctora, hay una sola manera en Turquía, en Noruega y acá, preguntando. No, no hay una sola manera de implementar. Hay maneras cuidando los derechos de las minorías. ¿Cuál es el derecho de las minorías? Yo le digo una cosa, le digo una cosa. Usted fíjese esta cuestión de lo que se está probado, lo que siempre digo, estas situaciones probadas en el expediente. Ese rezo público que se hace diariamente. El anotar una plegaria en el cuaderno, la bendición de la mesa en la merienda o en el desayuno que se da en las escuelas públicas. Todo eso son con prácticas católicas, en donde los niños y niñas que no profesan esa religión sienten una, como dice el procurador, una presión indebida. Hay una presión indebida a seguir esa parcialidad religiosa. Bueno, digamos, me parece que usted está mezclando las cosas, ¿no es cierto? Una cosa es que es una invocación religiosa. Al comenzar la clase puede ser una cuestión... Una equivocación religiosa, estamos diciendo. Bueno, la educación religiosa es otra distinta. Entonces, acá también tenemos que distinguir entre el marco constitucional y jurídico y cuestiones de hecho que pueden acontecer y, bueno, que tiene que ser esclarecida y solucionada como tal. Pero también, si estamos hablando de la implementación de la obra de religión, también está probado en autos que lo que se enseña es el catecismo y no hay otra religión. Eso también lo parece. Una cosita, doctor. Usted que es constitucionalista, sabe que también la Constitución establece que las personas no están obligadas a decir cuál es su credo. Ahora, en la práctica, con la educación religiosa en Salta, sí lo tienen que hacer. Y cuando la familia dice que no practican ninguna religión y que quieren que se respete eso para su hijo, no se cumple. No se cumple ninguna otra alternativa y lo que, por lo menos en mi caso, en el Partido Obrero, lo que defendemos es la educación laica. No le reconocemos a la iglesia la condición de formación de valores. Bien, Martín. No le reconocemos. Sí. Bueno, yo pienso que acá hay algo que está por debajo de toda esta discusión, que es la pregunta, ¿para qué se enseña religión? En el caso de Argentina, seguramente cada país tendrá su respuesta, pero fíjense que analicemos la ley 26.206, que es la reforma a la 14.20, la famosa 14.20, que en su artículo 8 establece claramente que la educación religiosa se tenía que hacer por ministro de cada credo y en horario fuera de clase. Bueno, el gobierno de turno, el kirchnerismo y sus aliados del macrismo y todos los demás han sido muy expertos y quirúrgicamente han sacado el artículo 8 para dejar liberado, quizás por cálculos de oportunidades. Pero vamos al asunto. ¿Para qué un Estado, una sociedad moderna necesita educación religiosa? Da la impresión, eso uno lo siente, hablando yo he sido educado en escuela pública, en democracia y en dictadura. Y en democracia se nos obligaba a rezar todavía, pero viendo en la actualidad, la lectura que hace el común de la gente y los gobernantes es que la educación religiosa implica valores. Es la única oportunidad que un estudiante, un niño o un adolescente tiene de adquirir valores paralelamente a los que la familia da o no. Entonces hay un postulado casi axiomático, no se discute. Los valores son la educación religiosa, como si no fuera posible definir otro tipo de valores, por ejemplo humanistas, que trasciendan a los credos y a las confesiones. O democráticos. Ahí le pregunto, Agustín, sos sociólogo, digamos. Y hay una pregunta que quedó pendiente también en el bloque anterior, que era esta. ¿La falta de cumplimiento de la edad de educación sexual tiene que ver con el dictado de religión en la escuela? Digamos, tenemos que pensar en términos sociales, digamos. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene pocos años, tiene unos 200 años más o menos. Y dentro de la Argentina, uno de los grandes credos es el catolicismo. A principios de siglo, estar en el ejército, ser religioso o ser trabajador, era lo que implicaba y lo que aglutinaba la identidad argentina. Si ustedes ven en nuestra constitución, digamos, dice que hay libertad de culto, pero que se sostiene el culto católico. Entonces, hay toda una hegemonía, si se quiere, del catolicismo durante todo el siglo XX. Y durante todo el siglo XX, las instituciones modernas, muy bien lo explica Foucault y otros autores, lo que buscan es normalizar, que el sujeto sea uno solo. Entonces nos ponen un guardapolvo, nos hacen cantar un himno. En el caso de Salta, está muy mezclado lo nacional con lo católico. Entonces nos hacen cantar un himno y nos hacen rezar también. Bien, entonces todo esto en términos de leyes y en términos sociales, políticos y culturales, empieza a hacer explosión en los últimos 30 años y empiezan a surgir paradigmas que son de la diversidad. Repetemos la diversidad. ¿Por qué en todos lados tenemos baños de varones y de mujeres? ¿Por qué hay que definir de las cosas también? Porque sos católico o no sos católico, o sos judío, o sos protestante, o sos evangelista. Entonces, si bien la escuela está dentro del siglo XXI, es una institución moderna, es del siglo XX. Entonces le cuesta adaptarse. Me parecía muy buena la pregunta del doctor, ¿no? ¿Para qué queremos educación religiosa? Y la otra pregunta es, ¿quién la imparte? Porque actualmente en la provincia de Salta y en la nación argentina, los que más imparten la educación religiosa es el catolicismo. Entonces, es muy difícil salir de esa ética, ¿no? Lo mismo pasa en el bloque anterior con el tema del aborto. Cuando llega un aborto a un hospital, ¿y quién va a hacer el aborto? Todos los médicos hacen objeción de conciencia, porque la mayoría de los médicos tienen la ética católica. Entonces es una discusión que algunas veces trasciende a las instituciones, trasciende a las personas, pero sí creo que la sociedad tiene que apuntar hacia leyes y hacia instancias en las cuales la diversidad, la pluralidad y la libertad del individuo esté garantizada. Bueno, sí, lo último, doctor. No, sí, no, yo te diría, si la pregunta es esa, yo creo que la educación sexual nada tiene que ver con la formación religiosa. Hay una ley que yo la voté en el 2006, y me parece que tiene que haber, obviamente, formación y educación sexual. Y el otro, el otro, este...